Muy buenas noches Sean todos ustedes bienvenidos A partir de este momento Tus oídos escucharán un concepto totalmente diferente Directamente desde la Ciudad de México Combinando el talento de Toluquita la Bella Y San Juan Citraltepec Sonido Sonido Marajero Soy Marajero Marajero Y nada más Vamos Sonido Marajero Vamos a avisar El vicio de los hombres, las mujeres Ese vicio no puedo evitar Sonido Marajero Fue la estación del metro Valderas Donde quedó embarrada mi reputación Me pasaba rogándole a María que formara parte de mi vida Pero ella se hacía del rogar, del rogar, del rogar Y me volví a lastimar, a lastimar, a lastimar mi corazón que la quería Marajero Marajero La banda norteño, los carros del año Marajero La banda norteño, los carros del año Las mejores plebe, las traigo a mi lado Pura bucanita de estrellito rojo Me gusta cubrirme todos mis antojos Llorando con tiros al viento Después de un negocio La banda jalando Marajero I'm in Miami, bitch Marajero Sonido Marajero Marajero La combinación de Turquita la Bella y San Juan Sintaltepec Sonido Marajero La presencia de DJ Luis y DJ Bracalacá Son los encargados de hacer la magia Con las tornamesas para mezclar lo mejor de la música del momento Para hacerte bailar, entra el nuevo concepto de música variada en audio Iluminación de la mejor calidad Sonido Marajero Sonido Marajero Sonido Marajero Iniciamos Iniciamos Marajero Marajero Sean todos ustedes bienvenidos Marajero Marajero Iniciamos Marajero Cont CC Marajero Fin Marajero Fin